En esta goleada 5 por 0 el Barcelona y pone fin a una racha histórica de Messi La racha histórica que se acaba, gol de tiro libre de un jugador del Barcelona Gol de tiro libre que no se veía en el Barça desde Messi Gol después, acá está el tiro libre de Ferran Torres Anotación, primer jugador del Barcelona que marca de falta directa en Liga Desde Lionel Messi ante el Valencia en 2021 En mayo del 2021 prácticamente dos años tenía el Barcelona de no hacer goles de tiro libre Lo hace Ferran Torres y acaba con 41 lanzamientos sin precisión por parte del Barcelona Para anotar de manera directa en cuanto a tiro libre se refiere Los últimos lo había hecho todo Messi, no pasaba esa situación en los siguientes 41 lanzamientos de falta directa del Barcelona Esto es un dato opta y lo consigue Ferran Torres para acabar con esa racha 4 por 0 en el gol de Rafinha Es el equipo más goleado del Barça Equipos más goleados por el Barça en el siglo XXI Según dato de Pedro Martín con el 5 por 0 111 goles del Barcelona al Betis 100 goles del Barcelona al Sevilla 98 goles del Barça al Athletic Y 98 también al Villarreal Los equipos más goleados por el Barcelona en este siglo Tras este 5 por 0, 111 goles le ha hecho el Barcelona al Betis Es récord en este apartado Otro de los goles El último jugador, esto es un dato de Liga en Números El último jugador del Barcelona, diferente a Messi Hoy lo hizo Ferran Torres Dato de la Liga en Números El último jugador del Barcelona, diferente a Messi Que hizo gol de tiro libre fue Neymar Hace 5, 6 años 2017, 1 de marzo del 2017 Ante el Sporting Neymar hacía gol De tiro libre con el Barcelona ante el Sporting Después de Neymar Todos los goles de tiro libre que vinieron fueron de Messi Y no ha notado un jugador diferente a Messi De tiro libre con el FC Barcelona Desde el 1 de marzo del 2017 Dato la Liga en Números Los 20 anteriores goles de falta del Barcelona Llevaron la firma de Lionel Messi Desde el 1 de marzo del 2017 Ante el Sporting Por medio de Neymar Messi anotó 20 goles consecutivos de tiro libre Para el Barcelona Nadie lo había hecho desde hacía 6 años Cuando ahora ya Ferran Torres lo consigue Con el FC Barcelona 1 Que no podía faltar a la celebración en el Montjuic Que lo tenemos en la fotografía Es Robert Lewandowski Que ha marcado 36 goles en 51 partidos para el Barcelona En todas las competiciones desde la temporada pasada Solo es superado por Haaland Que ha hecho 59 Por Mbappé que ha hecho 48 Y está empatado con Harry King Que también tiene 36 Lo de Lewandowski Que sigue luchando por esos máximos anotadores en la historia 36 goles Está en el podio de máximos anotadores Desde la temporada pasada para Su equipo en todas las competiciones Y lo hace en este caso con el Barcelona con 36 Solo superado por Haaland 59 Que llegó hoy a uno más Y Kylian Mbappé 48 Que ayer hizo doblete en este apartado Eso es un dato opta Y dato opta también Que Joao Félix es el octavo jugador Que marca para Barcelona Y Atlético de Madrid en liga en este siglo Lo anteriormente lo había hecho Según opta Luis García David Villa Sergio Agüero Luis Suárez Arda Turán Antoine Griezmann Y Memphis Depay Los jugadores que han marcado en este siglo Tanto para el Barcelona Como para el Atlético Lo hace Joao Félix Que tuvo un gran partido La semiasistencia Porque dejó pasar el balón Para el gol de Lewandowski Fue espectacular El gol de él también fue de muy buena clase Y extraordinaria La situación que hace Atención con esto Dato Mr. Chip Lewandowski lleva tres partidos consecutivos Marcando con el Barcelona Su mejor registro Es de cinco juegos consecutivos A inicio de la temporada anterior Dato de Mr. Chip Hoy que también Lewandowski anota Y atención con el detalle Que sucede con Robert Lewandowski Y otro detalle Que menciona Mr. Chip Con el gol de tiro libre De Ferran Torres Ferran Que acaba la racha De 20 goles consecutivos De Messi Marcando de tiro libre Desde Neymar en 2017 Ferran nunca había hecho Un gol de tiro libre En su carrera Según datos de Mr. Chip Y lo hace en este partido Está acabando Con todos los registros A Ferran Torres Que no le están dando La importancia O el protagonismo deseado Para el jugador español Por primera vez En este siglo Barcelona ha marcado Dos goles En el mismo partido De liga Con dos jugadores portugueses Lo hace Joao Félix Y Joao Cancelo Que lo consigue Con el FC Barcelona Y el Barça Golea 5 por 0 Al Betis Últimas 6 salidas Del Betis En primera división Recibiendo 5 goles 2016-62 Ante el Barça 2017-5-0 Ante el Eibar 2019-5 por 2 Ante el Barcelona 2019-5 por 1 Ante el Villarreal 2020-5 por 2 Ante el Barcelona Y 2023-5 por 0 Ante el conjunto Cule Los datos Que se generan Por medio de Liga En números Los detalles Que se dan Con el gol De Joao Cancelo Que era el otro Joao que había marcado Vuelve a marcar En Liga Española Según Pedro Martín Desde el 2 de abril Del 2017 Que había anotado Con el Valencia Ante el Deportivo El último gol En Liga Española Por parte de Joao Cancelo 5 goles Hizo el Barcelona 5 goles Ante el Betis Y eso Genera que los jugadores Portugueses Entren en una lista De máximos anotadores Portugueses Para el Barcelona La lista de la comanda Luis Figo 30 goles Con el Barcelona Jugadores portugueses Con más goles En toda la historia Del FC Barcelona Dato en Liga Números Luis Figo Con 30 2 Sedeco 3 Simao Sabrosa 3 Andrés Gómez 3 Trincao 2 Nelson Semedo 1 Cuaresma 1 Joao Félix Y 1 Joao Cancelo La lista de jugadores Portugueses Que ha marcado Con el FC Barcelona En este apartado Y dato Mister Chima Lunel Pellegrini Solo tiene una derrota Más abultada A la de hoy En su carrera como entrenador Madrid 7 por 0 Al Málaga En 2011 Ese es el dato Que se genera Una goleada estrepitosa Para Manuel Pellegrini Que hoy estaba de cumpleaños 70 años Para el Técnico Que hoy dirige Al Betis Y que se lleva Esta goleada tremenda Después de lo que sucedió En Montjuic Con este 5 por 0 Del Barcelona Ante el Betis Que le permite Conseguir Historia pura Con las dos anotaciones De Joao Cancelo Y que genera Este registro importante Principalmente Lo de Messi 20 tiros libres Consecutivos De Messi Con el Barcelona Nadie marcado Diferente a Messi De tiro libre Desde el 2017 Con Neymar Y ahora lo hace Ferran Que dice Un Barça maravillado Un Barça maravillado Utilizando palabras portuguesas Después de que Joao Félix Acá está Y Joao Cancelo Hicieran goles Ferran se ríe El último Contra Crónica Que nadie se olvide El otro Joao Gran partido De Cancelo Espectacular Partido de Cancelo Y un golazo Espectacular De Cancelo Jugada fantástica Por la derecha De Joao Cancelo Que marcó Uno de los 5 goles Que hizo el Fútbol Club Barcelona Reacción de la prensa Después de la goleada Del Barça 5 por 0 Ante el Betis Esto es Diario Marca Pasamos al Diario Az Que es la reacción Del Diario Az En este apartado Foto espectacular Joao Y Joao Con Que aparecen por aquí Fiesta de los Joao Semunyic Fiesta de los Joao Semunyic 5 por 0 En este compromiso Así está El detalle En Diario Az Pasamos a Mundo Deportivo Festival de goles En el debut En casa De los Joao 5 por 0 La fotografía Gran ovación A Ferran Torres Tras ser sustituido Obra de arte Cancelo Para la manita Azulgrana Fue un golazo tremendo Golazo tremendo Por sector derecho Lo pueden revisar Entender Y maravillarse Aplaudir Si quieren Porque fue un gran gol De Joao Cancelo En este mundo deportivo La reacción de la prensa Después del 5 por 0 Pasamos a Diario Sport De Barcelona Abrazo total Gabi con Joao Ante el conjunto Ante el conjunto Del Betis Mentalidad de tiburón Gran titular Que tiene B-Soccer Mentalidad de tiburón El Barcelona Se llevó la victoria Ante el Betis Que le permite Auparse hasta el liderato De forma momentánea A expensas de lo que haga El Madrid Joao Félix Estrenó titularidad Con un gol Y una no asistencia A Lewandowski Que es una no asistencia Que viene la pelota Abre las piernas Sigue la pelota Lewandowski La colocó al fondo De la red Y anotaba otro gol En este compromiso Ver para creer Lo de los portugueses El que no querían En el Atlético de Madrid Ferran Torres Alias el tiburón Y Rafinha Cerraron la cuenta Anotadora Cule Los golazos de Ferran Y Rafinha La reivindicación De Lewandowski Al palo Y para adentro Mejor estreno Como titular imposible El primero Joao Félix Con el Barça Los titulares Que se generan Y la reacción De la prensa Después de este 5 por 0 Del Barcelona Ante el conjunto Del Betis Y el Barcelona Golea a placer Al Betis La reacción De la prensa De ESPN Después de este partido El Barcelona Se dio el gusto El Barcelona Disfrutó del Betis Y le goleó 5 por 0 En Montjuic Para generar Una goleada histórica Y le golea a placer Y le golea a placer